Buenos días. Primeramente aplaudir la iniciativa que partió de la diócesis al crear el hashtag Comunicando Esperanza. Pues los cristianos nos caracterizamos fundamentalmente por crear y potenciar comunidad y nada más apropiado que dicho hashtag para crear una comunidad virtual en la cual todos podamos transmitir y compartir nuestros testimonios y nuestras vivencias en el momento presente. En la actualidad formo parte como voluntario del equipo directivo de Cáritas Diocesana de Mondañedo Ferrol y en su nombre quiero agradecer los múltiples gestos de solidaridad, de valentía, de entrega y de ilusión que están llevando a cabo todos los agentes implicados desde voluntariado, participantes que colaboran en tareas de voluntariado, personal técnico, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos consagrados. Si tuviera que responder la pregunta de cómo vivo desde mi fe el momento actual diría que con esperanza, esperanza de que no estamos solos en este viaje sino que nos sentimos acompañados por aquel en el que nuestra fe nos hace depositar su confianza. Y por otra parte la vivo también como una oportunidad, oportunidad para la reflexión de que en esta vida todo es relativo y solamente hay un absoluto. Por eso es importante que dejemos a un lado nuestras soberbias y nuestras propias autosuficiencias. Por último, recordar las palabras que recientemente pronunció el Cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional, en el sentido de recordarnos que tenemos que contagiarnos del virus y de la pandemia de la solidaridad. Sin más, desearos un feliz Domingo de Ramos, como inicio de la Semana Santa, y transmitiros un sentido y fuerte abrazo a los de mi parte. Gracias. Gracias. Gracias.